Yo no como luchar con lo que tu dices Si yo siempre hice todo lo que quise Tienes que darte cuenta que ya pasaron tus quince Y yo siempre hice todo lo que quise Yo no como luchar con lo que tu dices Si yo siempre hice todo lo que quise Tienes que darte cuenta que ya pasaron tus quince Y yo siempre hice todo lo que quise Andas diciendo por ahí que tu me dejaste Y eso es mentira Y eso es mentira Lo que te ponía celosa Porque todas las mujeres estaban en el mira, mira Ella me provocaba Yo me entusiasmaba Porque buscaba lo que tu no me dabas A ti lo que te duele es que me fui Ella ahora soy feliz Por eso te molestas y estás más feliz Yo no como luchar con lo que tu dices Si yo siempre hice todo lo que quise Tienes que darte cuenta que ya pasaron tus quince Y yo siempre hice todo lo que quise